El doctor Medina tuvo un lanzamiento la semana pasada y qué sé yo y ya se acuerdan ustedes, ¿verdad? Comparamos con el tema de Marilina y no había diferencia. No. Ahora, doctor Medina respondió a teleshow, plasmó su postura. Ah, ¿vio? ¿vio lo que... Claro, claro. Fueron dos días de crítica, chicos. Y también la gente tiene derecho a respondernos. Por eso le vamos a dar el espacio correspondiente al doctor Medina que dejó esta dedicatoria para nuestro programa. Dos días. Consecuencia de la crítica que tuve en teleshow, también quiero dar mi versión. Sobre el tema que yo copié a Marilina, sí, usé una frase de ella porque me inspiré en una persona que me hizo recordar y tuve que incluir en mi música. Pero ella mucho no tiene luego para opinar porque sabemos muy bien que es la reina de la copia, no de la cumbia. Sabemos bien que ella también empezó haciendo cover. Entonces, mucho no tiene para opinar. Y otro punto también, el señor es la bufanda. Y él sé que ni no se barbea, ni no... Seguro ni no se baña para ir a trabajar. Critica, critica, critica. Habla tan mal de mí. Siendo que yo soy su pan de cada día, ¿verdad? Se le está pagando para que pueda hablar. Yo solo quiero ver si se anima a decirme de frente. Es muy fácil hablar atrás de una cámara o porque estamos lejos. Pero quiero ver si se anima a decirme todo lo que dice de frente. Y otro punto también, como digo, yo hago música por hobby, porque me gusta, porque tengo para bancar mi producción. No hago música para hacer show en cualquier discoteca barata, como hace India, cualquiera, ¿verdad? Cualquier cantante que se tiene que romper para levantarse madrugada, trabajar por migaja, por porquería, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, no me falta que comer, no me falta para sobrevivir. Y también, otro punto también, el tema del... A mí, como siempre digo, que me importa la opinión del dueño del circo, no de los payasos. Los payasos ya están de más ahí. ¿Y quién es el gerente? ¿Quién es el dueño? Bueno, permítime a los palmas, ¿sí? No, yo no quiero hacer eso, Arturo. ¿Vas a oler? Tienes perfume, ¿eh? Sí. Mira que el doctor Medina directamente dijo que no te bañas. Yo no sé qué respondería, aparte, varias veces estuvo el doctor Medina y varias veces le dije que era un mamarracho, no sé. Si quiere que venga y le digo por quinta vez en la cara. ¿Te consideras un payaso? ¿Qué? ¿Te consideras el payaso? Un mamarracho le digo. A él, yo varias veces le dije que era un mamarracho. Que no se afeita, que era un mamarracho, que no se baña. A él no importa mucho, a él le sirve mal lo que yo. Ahora, me quedé pensando nomás, ¿es la opinión de quién le importa? ¿El dueño del circo? No sé si es piraña. ¿Y vos? A Biersi, llámenle, a Biersi, a Biersi. No creo, no creo, porque es lo que yo opiné también. Bueno. A don Antonio. A don Antonio, entonces. Bueno, a ver, India. Nada, ¿vos sabes qué? Me da penita. Me da mucha penita. Me da mucha penita porque un artista no habla de esa manera. Y estés actuando donde estés, es digno, porque cada uno tiene su espacio. Y me da penita que él se crea artista porque realmente está lleno de odio y de ira. Y lo que transmite es eso. O sea, decir. Un artista lo que tiene que transmitir es positivismo, buena onda, no importa si es un lugar grande o pequeño. O no importa, realmente quiero avisarle nomás de que nunca va a ser un artista de eso. O sea, decir que es un artista frustrado. Nunca va a ser un artista de esa manera. Qué dura, qué dura, India. No, 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 es la verdad. No, creo que alguien le tiene que decir la verdad y pararle el carro a este personaje porque realmente no vas a ser artista de esta manera. Si quieres formate, en vez de estar peleándote con todo el mundo y plagiando cosas que realmente no te pertenecen, anda y estudia. Eso es plagio. Eso es plagio. Y encima otra vez, hablando de un artista ya reconocida como Marilina. Que es la reina de la copia cuando realmente vos falta muchísimo. Yo creo que el doctor Medina tampoco maneja ciertos conceptos, ¿verdad? No, no, por eso te digo que me da mucha pena. Porque dice Marilina también es la reina de la copia cuando arrancó haciendo cover. Una cosa es hacer cover, otra cosa es robarte. Claro, claro. Un pedazo, una canción. Porque si vos vas a hacer un cover, tenés que asumir que es un cover. Y se asume. Y tenés que decir, bueno, es mi versión de la canción de, no sé, Enrique Iglesias. Yo hice una versión. El autor es... Está medio perdido. Claro, él agarró y tijereteó, puso en otra letra y eso es plagio. Pero aparte que un artista también se caracteriza por justamente tener shows y vivir de eso. Este personaje, o sea, vos no sos artista porque lanzás un video en las redes. O sea, si por ahí no te enteraste. O sea, vos tenés que vivir de eso. Tenés que tener shows porque no veo que esta persona tenga shows tampoco. O sea, entonces vamos a poner las cosas como son, como siempre. O sea, doctor Medina. Bueno. Te falta mucho. No sé, Sebastián, César, ¿quién primero? Lo mío es Piquito, ¿verdad? Hoy estoy Tim Piquito. No sé qué decir, ¿verdad? No sé qué responder. Es una belleza este señor, ¿verdad? El doctor Medina. Y vos sabés que es un autoquemo porque le dijo la reina de las copias, le dijo a Marilina. Y él está copiando a la reina de las copias. O sea, no hay límite. O sea, imagínate que le robó a quien le gustó y que le inspiró. Pero imagínate a quién le está copiando, supuestamente. Porque dice que Marilina copió todo lo que hay. O sea, porque ni copiar a otro artista sabe, sino que le copia a la copia. O sea, por eso digo, no, no hay manera de copiar. Hacer cover no es copiar. Es hacer cover. No, totalmente, totalmente. Encima que Marilina, Humbertico, Will, ¿se acuerdan que Sebas contó? Ninguno se quiere pelear con él. Claro, o sea, tipo nadie le tiró mala onda a él. Pero en su mundo, pues, estaba programado que ellos se enojen. Entonces, él tiene que seguir con eso. Tiene que sostener. Él juró que Marilina le iba a responder, que Humbertico le iba a demandar que ella se vayan a ir con Sadi Napi, algo. Entonces, él tiene que seguir porque en su mundo pasa eso. Es lo que le digo. Yo creo que todos consideran que Doctor Medina está así al nivel Pepe Galera. Es medio pelada, dicen ustedes, pelearse con el doctor Medina y el de, ¿cómo se llama? Con el doctor Medina. Con el doctor Medina. Es pelada. Alcides. O sea, ahí en ese grupito. Y, obvio, los artítanos, ¿qué se van a empezar? Está por debajo del CIE. Es sí, por ejemplo. No, pero él tiene show. Claro, porque al CIE tiene show, va, se presenta. Argentina. Yo sé, yo sé, paro en el escenario, anda a saber qué hace. Pero también, supuestamente, chorea temas. O sea, que... Es cierto. En la misma bolsita. O sea, entonces el doctor Medina quiere ser artista, pero todavía no entiende qué es un plagio, qué es un cover, la cosa muy básica, ¿eh? A veces me da medio pena el doctor Medina, pero tú, ciertamente, a veces lo banco también. Nos da penita. En realidad me da mucha pena. Yo espero su próximo video. Sí, porque estamos muy lindos videos. No, pero ojalá que lance otro. Y sí, pero sí. Porque no nos divierte. Sebastián, ¿qué va a pasar si aparece en el otro video el doctor Medina con una frase de tu canción? No, Seba. ¿No lo vas a demandar? No, por Dios. Es golpes. Yo creo que sí, Seba. Pero es un robo. Me voy a sentir halagado. Bueno, entonces, al doctor Medina le pedimos, por favor, que haga un cover de Sebastián. Ya directamente. Un cover es cantar la canción del otro. Que se llame Canciones de los Tres. Para que sea más diferente. Sebastián, ¿te animaría a hacer un fit? No, no, yo ya me retiré, ya la música. ¿Ya te haces? Sí, sí, sí. No te puedo creer. Sí, sí. Qué carrera tan efímera. Bueno.